Uno, levanta, eso Arriba, capitán, malo Qué poquito, qué boquillito más querido Me conmigo está por lado, atracionado Sin compasino Qué poquito, qué boquillito más querido Me conmigo está por lado, atracionado Sin compasino Y me has cambiado por dinero Por dinero nada más Ahora tiene muchas cosas Pero un gran amor ya más Arriba, arriba, capitán, malo Perú, Sánchez Yes, favor Go, go, go No dice los también Qué poquillito más querido Mejor dicho estar por lado, estacionado, sin compasión Que el poquito, que el poquito más querido Mejor dicho estar por lado, estacionado, sin compasión Yo quería sinceramente lo más puro de mi ser Ahora me doy cuenta que tu amor es tu amor infiel ¡Eso!